La Morena Y después de haberla visto que la volviera a traer Mi Morena, mi Morena Y vuelvo a decir adiós Por esta calle me voy y por los dos doy la vuelta Y a ver si puedo cortar un tulipán de tu puerta No seas ingrata conmigo, déjame la puerta abierta Yo conocí una Morena que era todo mi querer Yo conocí una Morena que era todo mi querer Se me sentaba en las piernas y me empezaba a morder Se me sentaba en las piernas y me empezaba a morder Todavía tengo la sella sin querer vengan a ver Todavía tengo la sella sin querer vengan a ver Mi Morena, mi Morena Y vuelvo a decir Morena Y vuelvo a decir adiós Por esta calle me voy y por los dos doy la vuelta Y a ver si puedo cortar un tulipán de tu puerta No seas ingrata conmigo, déjame la puerta abierta ¡Morenita chula! ¡Morenita chula! ¡Morenita chula! ¡Chula and la música! ¡Ey chula y chula! Otra morena me dijo que la llevará allá abajo Y yo le dije, morena, que te lleve aquí a este carajo Y morena, mi morena, adiós, adiós Y vuelvo a decir, morena, y vuelvo a decir adiós Quiere llevar con el cantil, tengo un dinero guardado Dios adoró, se ocho mil, y como es rico he pensado Ponerte un perrocarril, de México hasta el varado